El precio de limón aún no se estabiliza. Permanecen 60 pesos el kilo. Otros productos como la papa, jitomate, cebolla, pepino y aguacate van a la baja. En la central de abasto de Tuxtla Gutiérrez, la reja de 18 kilos de jitomate se vende en 100 pesos. Ha bajado muchísimo el jitomate. La papa, la cebolla bajó muchísimo. Los bodegueros de la central de abasto aseguran que el precio de limón muy pronto se va a normalizar y otros productos como la papa, zanahoria, cebolla, pepino, se pueden adquirir a buen precio. Pues están baratos, a 100, 120. ¿El kilo venía saliendo a cómo? Como a 7 pesos. Pues la verdad todo. En estas ventas no hay nada que se venda bien a su precio. Todo está súper regalado ahorita. Pues ahorita tenemos buenos precios. No ha subido el tomate. Estamos bien con los productos ahorita. Las autoridades federales y la Unión Nacional de Productores de Cítricos esperan que para Semana Santa el kilo de limón se normalice. Mientras tanto, el alto costo puede usted compensarlo con la baja en otros productos. Líbano Pinto con las imágenes. José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!